Dejamos por un momento la Liga de Campeones y sabe que, que orgullo es hablar de bolivianos que nos hacen quedar muy bien. Hoy el Santos Fútbol Club en Brasil hizo una conferencia para hablar, una conferencia de prensa para hablar con los jugadores que militan en ese equipo. Estamos hablando de tres bolivianos, Miguelito Terceros que ya debutó en el equipo de primera, Zavala que es capitán en el equipo sub-20 y además de Monteiro que es uno de sus goleadores y esto es lo que decía. Tengo el equipo de Santos y Bonet tocó la bola con azo. Tengo la bola con azo en cada aspecto deportivo que está dando su fruto y voy a seguir trabajando más para poder dar mi huella también. Sé lo que conlleva ser el capitán de la sub-20, entonces lo veo con una tranquilidad muy grande, confiando en todos mis compañeros, principalmente en mis compañeros bolivianos que tengo aquí. Entonces sé que es importante para mí y para las personas que me siguen. Estoy en el equipo titular de la sub-20, estoy entrenando, estoy dando lo mejor de mí y gracias a eso yo creo que es una recompensa para todo mi trabajo que vengo haciendo. Y bueno, el consejo que daría es continuar trabajando, tener mucha disciplina, dar lo mejor de cada uno cada día. ¡Gracias!